El claxon de un coche que hace tiempo pasó El ladrido del perro que nunca cesó La huella que se marca donde un día pisó El héroe de aquel cuento que jamás murió El lápiz que se encarga de reconocer Errores y mentiras que siempre en calle Palabras escondidas sin saber por qué Y falta de puntos que cierren lo que fue ¿Y qué va a ser de aquellas tardes sin horarios? Cuando nosotros éramos Madrid Tú y yo no sabíamos de calendarios Todo era un sueño, mi encinto, mi ardida ¿Y qué va a ser de todos los recuerdos? Que viven juntos, pero no quiere Pagando el precio que en unos acuerdos Figura que íbamos a prometer La luz de la farola que voy a alumbrar La vida de una calle que sole habitar El barrio que un buen día vuelvo a visitar Pensando que quizás hoy te vuelvo a encontrar Tu voz en un mensaje del contestador Me lleva a recordar tus besos y tu olor El tiempo habrá pasado, pero tu calor Me sigue acompañando en noches de dolor ¿Y qué va a ser de aquellas tardes sin horarios? Cuando nosotros éramos Madrid Tú y yo no sabíamos de calendarios Todo era un sueño, mi encinto, mi ardida ¿Y qué va a ser de todos los recuerdos? Que viven juntos, pero no quiere Pagando el precio que en unos acuerdos Figura que íbamos a prometer Pagando el precio que en unos acuerdos ¿Y qué va a ser? 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 Gracias.